Y aquí estoy yo, Jimenita Oro Junto al maestro Javier Dolores ¡Oye, gordito! ¡Arajito! 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 ¡No tengo no arrajito! ¡Así! ¡Así! ¡Ah! ¡Qué bueno, gordito! ¡Así! ¡Mispa! ¡Explícame! ¡Vamos, huela! ¡Que soy yo para ti! ¡Qué linda melodía! ¡Un amor! ¡Incantó! ¡O solo una ilusión! ¡Buena, chicas! ¡Fuerta, fuerte! ¡Dime qué! ¡Dime! ¡Tú, tú, dime! ¡Que soy yo para ti! ¡Un amor! ¡O solo una ciudad! ¡Eso digo yo! ¡O que dice el cabincho! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! ¡No te quejo todo lo que quieres! ¡Dañas mi corazón! ¡Juegas con mi amor! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Qué cosa quieres! ¡Si no sirves, ¿para qué sirves? Si no sirves, para querer ¿Para qué me llamas cada rato? ¡Molestas! ¡Ja, ja! ¡Tú, arriba! ¡Ey! ¡Tú, palpitas arriba! ¡Ey! ¡Tú, tú! ¡Palpitas arriba! ¡Ey! ¡Tú, palpitas arriba! ¡Ey! ¡Tú, tú! ¡Eso sí! Una cervecita Otrita más Y no te pido más Que no importa la etiqueta ¡Salud! ¡Explícame! ¡Explícame! ¿Qué soy yo para ti? Dime que soy Un amor O solo una ilusión Así, así, chicas, fuerte Dime que ¿Y qué soy yo para ti? Un amor Ok O solo una ilusión Estás conmigo Estás conmigo Estás con vos Conos de qué cosa Lo que quieres ¿Qué cosas quieres? Dañas mi corazón Juegas con mi amor ¡Ay! ¡Ay! Estás conmigo Estás con vos Conos de qué cosa Lo que quieres ¿Qué cosas quieres cucar? Dañas mi corazón Juegas con mi amor Mala, mala mujer No mates mi ilusión, valora mi corazón Si es que algún día lo perdieras Nunca, nunca lo encontrarás Si es que algún día lo perdieras Triste sola vas a llorar No mates mi ilusión, valora mi corazón Si es que algún día lo perdieras Nunca, nunca lo encontrarás Si es que algún día lo perdieras Triste sola vas a llorar Así se habla Y así se canta la Gimilita Oro Y ahí va nuestra amiga Rosita Rivera Indri Rivera Gloria Trinidad El que rico chimpú Callao Chimpú Callao Saludito 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 Échale paso lleno Échale paso lleno Y échale para adentro Evaristo Rivera Rompe Tachito Rompe Tachito Rompe Tachito Rompe Tachito Saludito con la punta Rompe con el taco Rompe el piso, rompe el piso Raja el piso Rompe el piso, rompe el piso Rompe el piso, rompe el piso Para todas las solteritas Bonitas como tú Tú, tú, Rosita Yo te amo, mami Solamente estamos alegres en este aniversario Señoras y señores YEEY behavi Saludito Saludito Gracias.